Buenos días, mamá Panchita, buenos días, mamá auxilio. Este video es justamente para que todos puedan conocer cómo llegó el Evangelio a la familia Ruiz. Lavado, primero. Bueno, antes me envió a abrir un lugar de la ciudad de San Scarleón, en Chocó. Yo me llevaba unos padres de antenas a Cajabamba. En Cajabamba me pusieron al colegio. Me saludé, crecí. Me pusieron al colegio y me llevaron a llevar un manifesto. Y a mí me hubiese bajé en Cajabamba, pero una gente mucho criticaba. Entonces, no, no hizo si acaso. Me acuerdo mucho que hubo una pareja a predicar allá. No hizo si acaso. Ya aparecía mi mamá, ya mi hermana me quedó con mi hermana. Y su tierra pasada, mira, no. En su casa en Lima teníamos un negocio grande. Y nacimos. Nos enfermarimos. En Lima teníamos cuatro años. Y durante ese tiempo hablé de una señora que me encargaba a su panasquí porque el puesto era grande. Y me necesitaba subirle. Entonces, ahí veía de cuánto poquete le damos para Dios. Pasó los cuatro años y volvíamos a... A su patria. A su patria. Murió su mamá y dejaron los niños. Y después nos llevó un adivinio, hicimos cróns historieta. Pero antes, yo creo que no hay muchos niños. Hacíamos la fiesta. Hacíamos la fiesta y se llamaba la bomba. Y después, pasaba la proyección de un santo. Se llamaba la guerra con la chica de la pared. Y así pasó muchos años. Entonces, hacemos la fiesta un día y venimos y nos seguimos. Y esta señora me prestaba a su biblia en Lima. Y... Y llegamos a Chimbote. Y suponemos nos invitar un día a la iglesia. Y nos fuimos a ir a la de esa guerra. Había unas banquitas ahí. Tiene chiquita la pared. Tiene una de las marcas. Y el pastor decía, vamos a... Vamos a hacer el templo. Vamos a comprar el terreno. Estaba en Miramar. Estaba acercado con las balas en Miramar. Comenzamos a ir ahí en el desbozo. Fuimos en... En 10 veces. Y comenzamos a ir ahí. Entonces, me daba temor de tomar ya. Y en ese tiempo, ya en el 70, ya terminó la... En ese 70. Dime a su colegio de Maculada. Y como me dieron la cancelación, Compré el desbozo del cemento. Cerro de 15 días gratis en la iglesia. Para la señora. Y tomadísimo. Vimos nuestra decisión. En el año de mayo del año 67. Vimos el regador de Lima. Sus hermanos de Maculay. Ahí nos convestimos unos dos. Y... Con sus hermanos de... Fuimos hermanos de madre. Con los tres. Y comenzó nuestra nueva vida. Parece que andaba en el árbol. Y cuando... Nos convertimos. La razón era. Como que me dieron... Dos años. Todos. Se parecieron. Todos los días desaparecieron. Se parecieron. Es como... Hasta ahorita. Todos los años. De los años. Lo uno. Lo otro. No hay hermanos. Las hermanas. Las hermanas. Las hermanas. Las hermanas. Las hermanas. Las hermanas de Vasquez. La también de Panacrel. Y hace otros más. Siempre usaban... Siempre. Hola. Chocó la natación. Hasta el día de de Vicencia. Nos trajo una bolsa así... Cortón así. Con libros. Entonces comenzamos a seguir. A seguir. Y ahí pasó. Hace cuantos años. Seguían de que jocabamba. Sin conocer bien. Itberia. escritura, un poco más, ¿no? Pero allá estoy en correspondencia, Caracas, Venezuela. Y estaba cuatro años allá. Bueno, ya yo te voy a contar, escrito, poder ir a la casa del señor. Como estaba diciendo, el día que me casé, lo conducí yo a mi primo. Nos venimos a Chimbote, lo encontramos a mi primo en su casa, en su rancho de mi madre. Porque como era su sobrino, él como a pedir posada, ha llegado ahí a su tía. Entonces ahí lo... él ahí trabajando. Cuando venimos nosotros con mi martesito, ahí lo hemos encontrado él. Y a ver, mi madre, que asapurada, que me quede, que quédate, hijita, que quédate. De que mi hermano se vaya a Cinder, que se vaya a trabajar a la pesca. Claro, mi compadre se va a ir para Lima. Y yo lo compro su solote para que haya sus caras. ¿Por qué en Chulso? No, 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 no. ¿A lo que hicieron? No. No me fui a ver a mi mamá. Lo enterramos. Ahí ya salimos frescos, frescos con nuestra conciencia. ¿Cómo hubiera sido tan injusto de dejar a los ancianos? No, siquiera me voy a dejar a mi hijita. Pero una cosa es, me acuerdo que llegamos. Nosotros de aquí, de Lima, llegamos a Chibote, al 21 de abril. Ahí, yo le pregunté a los borrachosos de mis hermanos, un pescador, un docente, ¿dónde vive el segundo abado? ¡Para allá! Así me decía. Le preguntaba a los perritos, ¿dónde vive el segundo abado? ¡Para allá! ¿Acaso le querían decir? ¿Qué creencia? Yo lo vi. Clarabino sabía que él era el Evangelio. No, no, no. Entonces, me di a mi barra así, parada, mirando a mis hijos, a mis chulitos chiquitos, pues, que jugaban con su tío chiquitito, con el que quedó de seis añitos. Dejó una niña de cuatro añitos, mi madre, una niña de cuatro añitos y un varoncito de seis añitos, cuando murió mi madre. Entonces, yo parada, ahí cruzaba, mis brazos ahí miraban, miraban, miraban. Le digo, Gesha, Gesha, ¿qué me dice? Le digo, ¿tú no conoces, no conoces dónde vive tu tío segundo abado? ¿Quién será segundo abado? Me dice. ¿Quién será segundo abado? Ahí, yo, cruzaba, mis brazos, miraban, sudando, y cuando de repente... ¡Juana, Juana, Juana, Juana! Por allá, yo tengo un tío que se llama Segundo, la Julia, me manda a comprar carrucele, y mi tío me da mis caramelos. Si quieres, vamos, te enseño. ¿Y qué pidiera? Era a la vueltita nomás, a la vueltecita nomás de la casa, y era la casa de mi primo. Y me dice, si quieres, vamos, te enseño. Y vamos, saliendo, cuando llegara ahí a la esqueletra, me dice, allá. Así, allá. Ahí había un cilindro, porque yo tenía su tienda, porque yo tenía su carrucele. Y llegamos, y... Y llegamos, pues, que iba a su esposa, que no lo hubiera conocido nunca. Llega, toco la puerta, y adentro le contesta, pues, del 21 de fe. ¿Qué? Señora, buenas tardes, una preguntita, por favor, señora. ¿No me da razón por acá, en donde vive el señor Segundo Abao? Yo le digo así. Acá vive, le dice. Acá vive, pero ahorita está trabajando. Quiere conversar con él, venga mañana en la tarde. Mañana en la tarde va a estar aquí. Dios mío, mire bien, no me vaya a perder. No, maú, y vuelvo y le digo, le digo, papi, ya se lo voy a tener el segundo. ¿Quién te dice? El Gesso. El Gesso, le dice. El Gesso, le dice. Y al otro día le digo, hay que ir, mamá. Y al otro día hemos llegado, pues. Hemos llegado, él bien, cariñoso, el primo de Dios, y su sentado, conversando, comerse, comerse. Qué bien, cariñoso, qué bien, cariñoso, qué bien, cariñoso, has traído a los niños. Y dice, por mis hijos, pues, traído a los niños. Y le dice, qué bien, cariñoso, qué bueno que te hagas venir. Yo pensaba solita. Decía, si viviría un poco cerca, si viviría un poco cerca, aunque sea, aunque sea de vez en cuando, iría a mirarnos. Mirarnos, aunque sea. Y un día así, 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 un día le, un día le comparto, pues. Le digo, papi, qué ser esas criaturas que deja a esa mujer, ¿no? Pobre mujer. Criaturas chiquitas todavía que necesitan de una amada. Todavía son niños que necesitan, los hijos de esa edad necesitan de una amada. ¿Verdad, no deja eso? Si viviría un poco cerca, aunque no odiaron, pero, según sea, cuando iría a mirarnos, esas criaturas. Yo le quise. El día tapito nos decidimos, con toda nuestra tropa, nos vinimos a Chivote. De fin, nos vinimos a Chivote. A mí, pues, el día tapito, me pagaba 500 soles. Yo, yo en la cocina, por ejemplo, yo estaba en la cocina, y él le pagaba 300 soles. Con nuestros 800 soles, amor mío, llegábamos de Lima a Chivote. Yo pensaba decir, yo pensaba en mi primo, porque sabía que él tenía trabajo, que él tenía su trabajo estable, un ingeniero. Y ya fue, ya fue. Y entonces, el día que conversamos allá, que fuimos a visitarlo, ahí conversa, y conversa, y conversa, y nos dice, ¿qué van a hacer el domingo? Y nos dice, sí, ¿qué van a hacer el domingo? Bueno, si no tenemos nada que hacer, no conocemos a nadie, se dice, ¿no? ¿Qué van a hacer? Nada. Y el domingo, a las 8 en punto, les esperamos aquí. A las 8 en punto, les esperamos aquí, en su casa. Todos les dejaron, tengo esa jerogía, que nos ayudaron mucho. Nos ayudaron mucho, 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 para nuestros días. Nosotros recién llegamos, llegamos a los ocho minutos, el desayunazo, que gusto, cuando vamos de salir, agarró sus dos libros, su Biblia y su Ignacio, cuando salimos, agarró sus dos libros, Pablo nos dijo, Pablo nos dijo a la misa, porque nos dijo a la iglesia, que sabe, yo papito, que él se dice, que ha visto una Biblia, yo nunca murcipo, nunca, por nunca de mi vida, 30 años yo tenía, nunca jamás Dios supe que había una Biblia, que había una palabra de Dios, o que se predicaba la palabra, nunca, 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 eso llegué a conocer a Ken Chimbote. Cuando llegamos, tomamos el desayuno, agarró sus dos libros y nos dijo, vamos, caminando, 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 llegamos, estaban algunos hermanos, hay unas banquitas pequeñitas, siéntate hermano, siéntate, siéntate, ay, pero con eso es lo que vale mucho, mucho, y eso es lo que decía nuestro pastor Raúl, mucho vale la amabilidad con los nuevos, cuando viene un nuevo hay que darle todo el amor, todo el cariño, llegamos justo, nosotros llegamos, casi llegamos a la hora, pues seguro, casi llegamos a la hora, comenzó la escuela de mi cama, y eso fue el hito a mí que me impactó como pensar en mis hijos, eso fue lo que a mí me impactó, pensar en mis hijos, comenzó la escuela de mi cama, y comenzaron las clases, con la mirada, con la mirada, con la mirada, con la mirada, y con la mirada, con la mirada, en este parámetro, y este día, terminó la escuela de mi cama, En los menores de la escuela dominical, volvieron los chiquititos, su texto memorizado y su corito. Terminaba esa clase su corito y su texto memorizado. Acababan ese, cuando venía el otro, su texto y todos, la cosa es que todos, todos su texto y su coro. Todos, se acabó la escuela dominical. Decía que voy bien como premio, muy sencillo, muy sencillo, que voy bien como premio, muy sencillo. Se acabó la escuela dominical, comenzó ya lo que quiero decir. Empezar, comenzar, cantar, apagar, yo siempre no vivo, amable, con la palabra, de eso somos fánticos, prácticamente. Y apenas, ya terminó ya el mensaje, que nunca había escuchado, que nunca, nunca había escuchado. Qué bonita palabra, mi pastor, bienvenido, bienvenido, que vengan siempre, regresen a la casa del Señor, bien amable, bella. Nos estamos viniendo, vamos a ir a la casa, dice mi frío. No vino, no fue ni su esposa a la iglesia, no fue su esposa. Se quedó a cocinar, a cocinar, a prepararnos el arroz. Vamos, vamos a ir a la casa, vamos a ir a la casa, vamos a estar en la casa. Pero ese día que yo, que conversamos con él, él nos invitó para ir a la iglesia. Quizás mi necesidad, quizás mi intención era mía, y de repente vaya a ver a un trabajo. ¿Cuál es el mensaje o el consejo final? Quedan después de más de 50 años en el Evangelio. ¿Cuál es el legado que quieren dejar para los nietos, para los bisnietos? Para mí, lo único que yo puedo decir, que sean firmes en el Señor. Y eso es lo más importante. No hay más. Lo más firme, que permanezca en el Señor, que no hay otra cosa en el Señor. No hay más, pero para siempre. Yo puedo decir, no sé, mi esposito ha tenido que rajarse para criar a los hijos. He traído el pan para la mesa. Pero yo me he tenido que rajar con los hijos. Yo dejaba mi olita hirviendo, mi grejolito, y chitum, en la carrera por la plaza de Argos a buscar a mis hijos. ¿Dónde están? ¿Con quién están? De lejos yo les miraba. ¿A dónde estaban? Por ahí estaban. Y en vez se encontraba, los veía que en vez están con alguien. Le llegaban a la casa. ¿Quién así? Y dice, mi amigo, ya solos. Aprendan a trabajar solos. Nada de amigos. ¿Qué clase de amigos serán? Yo no sé. Yo quiero saber qué clase de amigos serán. Mejores que aprendan a trabajar solos. Nada de Dios. A todos. ¿Y cómo hacían para llevarlos a todos a la iglesia? No, no. No me hicieron problemas. No, no. Ninguno recuerdo. Eso yo no recuerdo. Aunque no quería ir. No recuerdo que decían. Que decían, no quiero ir. No quería ir. Salía a llevar porque llegó a la casa. Es porque el polo que... ¡Ay, mi polo! No han agarrado mi polo. ¡Ah, para eso se arregla el sábado! El sábado. ¿Sabes que el domingo temprano tenemos que salir? ¡Oh, mi amor! No se nos da más tiempo para curar. Para otras cosas hay tiempo. No va a haber tiempo para que arregles tu ropa. ¿Sabes que el domingo tenemos que salir temprano? Yo no tengo 20 manos, le decía. Yo solamente dos tengo que cocinar, tengo que hacer mis cosas. Y a eso, y a ustedes, ya están grandes, ya. Ya me hicieron una granada. Yo no me hicieron dos, creo que era una clase de dos años. Cuando venían juntos, mejor fui conversando. Seguimos el equipo de los padres, ¿cómo decimos? ¿Cómo vamos a quedar un pozo nuevo? No, mejor, no sé cuál diría, pero ¿mantien sería? Mejor decidimos el equipo de los padres. Yo me rotis la mañana, voy a dormir la mañana. Y vamos, ya se llevaba el último. No sé qué fecha era. Entonces, ella, ya se animaron a hacer eso. Y gracias a Dios, hasta aquí, están ahí. No me preocupen, pero ¿qué puede pasar mañana? Quiero volverme. Es muy estupido. Por eso el mensaje para ellos también se te merezca el tiempo. Yo voy a eso, yo lo bendito a cualquiera. Fácil, ¿cuál es su mensaje final para la familia, Ruiz, para todos los que venimos de ustedes? Ustedes son los abuelos. En primer lugar, abençamos al Señor, verás, porque él no lo cogió un día. Y vivimos en una esperanza, perdimos, conocimos a Cristo, comenzó la nueva vida. Entonces, nosotros nos hemos esforzado ese encomendado a mis hijos con el Señor. Eso no. Y a todos. Entonces, ella sigue la cadena allá. Sigue permaneciendo hasta ahorita. El Señor les ayude. Permanezcan fieles hasta que el Señor venga. Y no lleguemos al certero. Pero que permanezcan. Irme en el Señor. Irme en el Señor. Adelante, pasemos lo que pasemos. Si hay necesidades, amén. Lo jodió a Dios. Si no hay alguna cosa, papá se encarga. Señor, ya se paga. Les dice que el suceso de Ezequiel nunca me dijeron mal. En el mundo no va a ser un sol para estar. Pero confiar en él. Tiene la ciudad donde es San Juan de Sexto. Ay, Señor Jesús. Sí, San Juan 12-26 de Ezequiel. Para que me sirve y para lograr. Entonces, la base principal del cristiano, que se transforma. Te agradezco. Para la voluntad del Señor. Aunque no somos perfectos cabales, el Señor va a ser más de la lección. Me agradezco cuando hicimos anteriores cajillas. Talía de hoy. Y mucho, pero todos están pronunciándose. Te agradezco. Y gracias a Dios de Ezequiel. Y ahora, espero que el Señor se vuelve. Permanezco al fiel, el Señor de Buenas y las Malas. Hasta que el Señor no tenga un cabo en este día. Amén. Y vamos a ir. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Permanezco al fiel, el Señor de Buenas y las Malas. Para que te pierdas el camino. Para que te empiezo. Gracias, Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.